Se pospuso la discusión sobre la electricidad. La oposición iba con cuatro proyectos de ley, uno de los cuales, el de Cristina Kirchner, donde pretende volver a foja cero, en lo que significan los aumentos de las tarifas. Eso, indudablemente, hoy no se puede. No prosperó con una sesión que no arrancó, muy realmente... Muy caliente. Tener a esta calidad institucional, a estos dirigentes, la verdad que no me representan bajo ningún punto sea un partido o del otro, porque la verdad, vivir de chicanas todo el tiempo no me parece. Yo con el tema de las tarifas, en este descalabro tarifario que generó, como vos decías recién, discusiones y descontentos no solo en la sociedad, sino en toda la plana política de todos los sectores y partidos, debemos aclarar que este tema realmente no es nuevo. Este es un tema ya que viene de larga data. Y cuando digo larga data, digo desde la época de Alfonsín. Ya estamos teniendo problemas con el tema de la energía. Yo quiero aclarar, estoy en total desacuerdo con estos incrementos desmedidos. Parecieran ser desmedidos y que no son para nada estudiados, y que prácticamente no se tienen en cuenta las clases sociales que hay, y quién puede pagar y quién no. Porque a lo mejor, vamos a un ejemplo, el Ale Cabejia, dueño de la firma Norton, a lo mejor tiene la posibilidad de pagarlo porque él lo puede a lo mejor generar, pero hay personas que no generan. Yo le decía los otros días a Martín Esquerque, me tocó ir a pagar la luz y adelante mío hay una jubilada. ¿Qué puede generar la jubilada para pagar 6.000, 7.000 mangos de luz? Digamos, no tiene un negocio que le genere. Y así todo me parece excesivo. Ahora, seguimos la clase media subsidiando y la clase baja al resto. Sí, sobre todo las provincias al Gran Buenos Aires. Al Gran Buenos Aires. Entonces, como dato importante, seguramente hay muchos que no lo saben, y uno se tiene que tratar de regir por datos oficiales. Escuchen bien esto porque esto es fundamental. Desde el 2003 hasta el 2015 se subsidió en casi 25.000 millones de dólares el gas y en casi 53.000 millones de dólares la energía eléctrica. Entonces, ahí te empiezan a surgir un montón de preguntas. ¿De dónde salió la plata? ¿Era este el modelo que tenía que perdurar en el tiempo cuando no se hacían inversiones? ¿No se invertía en infraestructura? ¿Los cortes eran cada vez peores? Si la respuesta es sí, ¿por qué no se invirtió en ese momento, en tanto periodo de tiempo, lo que se tenía que haber invertido? Para no tener las complicaciones que tenemos hoy. Entonces, se generan un montón de... Porque estos números son bestiales. Son bestiales. 25.000 millones de dólares en gas y 53.000 millones de dólares en luz desde el 2003 al 2015. Delirante. Realmente delirante lo que está pasando en un momento donde la Argentina se autoabastecía de lo que significa la energía y hoy no pasa eso. Hoy no pasa eso. Así que veremos qué sucede. Bueno, la oposición del Partido Justicialista va a insistir con congelar las tarifas y retrotraerlas. Es una discusión parlamentaria que se va a tener seguramente la semana que viene donde van a pedir otra nueva sesión especial en el Congreso Nacional. Yo quiero aclarar algo porque parece ser que ahora nadie sabe nada. Estoy hablando de la oposición. Pero en el presupuesto 2018 está contemplado todos estos aumentos. Entonces, que los dirigentes políticos de la oposición hayan desoído esta situación realmente constituye, digo yo... A mí lo que me parece que esté bien o que está bien es que la oposición genere propuestas distintas y que no esté solamente por ser oposición. ¿Está bien? Hoy le toca al peronismo, le toca al Frente Renovador, le toca al Partido de Izquierda ser oposición. El día de mañana le tocará el PRO, todo el día de mañana le tocará a quien sea. La oposición no tiene que ser oposición por oposición misma, por lo que dice la palabra yo me opongo y me opongo a todo, sino que tiene que oponerse a lo que realmente ellos creen. Sí, fiscalizar de alguna manera el gobierno. Fiscalizar y generar ideas distintas para que se debata en el Congreso esto que no se está haciendo últimamente. Sí, es cierto. Lamentablemente, ¿no? Sí, sí, sí. Es delirante. A ver, por eso tenemos estos niveles de pobreza, estos niveles de inseguridad, porque la política nunca se va a poner de acuerdo en ese sentido. Estamos todo el tiempo en campaña y realmente es imposible.